Profesora, le voy a pedir un paréntesis, tenemos un contacto listo a Petare en el estado Miranda, es el proyecto, el lanzamiento del proyecto Comunicalle y ya también está listo nuestro compañero Jordán Rodríguez, a quien le damos los buenos días. Jordán, adelante. Comunicalle! Es un directo desde la estación del metro de Petare, donde durante la mañana de hoy se está lanzando el proyecto comunicacional Comunicalle. Expresar, opinar, discutir, publicar, relatar. Somos los que utilizamos para dar información. ¡Información! ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Son preguntas que nos hacemos para conseguir esa información. ¡Ah! ¡La información! ¿Pero qué es la información? Las noticias son la información. ¿Sólo las noticias son información? Los conocimientos son información. Las ideas son información. Las opiniones son información. La información es lo que la gente quiere saber. ¡Claro! Es que la gente quiere enterarse de lo que sucede. La gente necesita estar informada. La gente necesita comunicación. ¡Comunicación! 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 Información y comunicación no son la misma cosa. ¡No son la misma cosa! Informar es transmitir. Difundir. Difundir. Comunicar es compartir. Dar. Recibir. Yo comparto. ¡Ponar es poner en común! ¡Poner 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 en común! Y todas. ¿Y cómo se informa la gente? Yo, por ejemplo, veo. Yo escucho la radio. Yo veo la televisión. Yo me conecto a internet. Yo llamo por teléfono. Yo mando mensajitos de texto. Yo me tomo por la ventana. Yo por la bola de cristal. Yo le pregunto al tachino. Yo paro la oreja. Yo tuiteo. Pero, ajá, ustedes están bien informados. Pero ¿cómo saben que esta información es correcta? Imparcial. Verás. ¿Cómo saber que esa información que llega es exacta? Y verás, la respuesta es, no hay forma de saberlo. ¡No hay forma de saberlo! Es que es imposible estar todo el tiempo en el lugar donde suceden las cosas. Es imposible constatar personalmente todo lo que nos dicen los medios. ¡Los medios! Sí, los medios. Los mediadores entre lo que sucede y la gente. ¿Y quiénes son los mediadores? No hay forma de saberlo. ¡Ah, jajaja! Esta es la gran pregunta. Y esta es la respuesta. Calle. Y... ¿Cómo saber que los medios dicen la verdad? ¿Cómo saber que los medios de comunicación son correctas? ¿Cómo saber si son veraces? Muy sencillo, dudando, dudando de todos los medios, incluso de lo que estamos diciendo ahora mismo, dudando, 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 dudando Un momento, si les pedimos que duden hasta de nosotros mismos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para transformar la duda en reflexión Estamos aquí para transformar la reflexión en análisis Estamos aquí para transformar el análisis en congencia Duda, reflexión, análisis ¿Pero eso qué tiene que ver con nosotros? ¡Cencillo! ¿Cómo nos llamamos? ¡Co, co, co! ¡Comunicalles! ¡Co, co, co! ¡Comunicalles! ¡Co, co, co! ¡Comunicalles! ¡Co, co, co! ¡Comunicalles! ¡Somos comunicadores! ¡Y comunicadoras! ¡Populares! Nuestra misión es la información ¡Información en revolución! Y hoy, para cumplir nuestra misión Subimos el parón ¡Con teatro! ¡Con música! ¡Con movimiento! ¡Con circo! ¡Con gesto! ¡Con palabras! ¡Con lenguaje! ¡Con lenguaje! ¡El arte! ¡Y dónde gocemos! ¡En los años! ¡En las plazas! ¡En el mercado! ¡En la casa! ¡En el parque! ¡En el metro! ¡En la cronometría! ¡En cualquier lugar donde haya gente! ¡Gente! ¡Gente como público! ¡Gente como público! ¡Gente como público! ¡Gente! ¡Gente de sus valores! ¡Llevará la información que más se parezca a sus principios! ¡Que más se parezca a sus valores! ¡Que más se parezca a sus valores! ¡Mira! ¡Y entonces! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Que empiece! ¡Como unicalles! ¡La revolución en escena! ¡Hoo! ¡Sheiii! ¡ terrorist! ¡Hola! ¡Fktor wonderful Yes! ¡Azul! ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda titular. Atención de Mato Cabello. Tienes vas a reír. Este animal. ¡Gracias! ¡Co, co, co! ¡Comunicalle! ¡Co, co, co! ¡Comunicalle! ¡Y sabe qué es! ¡Respiramos juntos! Porque en la crónica musical te vamos a hablar del pulmón, del caracal, del guarayra, ¡es vano! ¡Qué linda se ve Caracas! Desde el guarayra, el repano, ¡vamos, mi hermano, a vivir y disfrutar la ciudad y el mar! ¡A los niños que corriendo van! ¡Vamos, mi pana, a cuidar en la montaña! ¡Todas sus bandas y sus animales! ¡Todas las flores de Galipán! ¡Tu nombre no es el que te puso algún charlatán! ¡Tu nombre es el de la tierra, del indígena! ¡Tu nombre es el del pueblo, no es el capital! ¡Tu nombre es el de la tierra, del indígena! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Yo quiero que el público se acompañe en este corito que dice así! ¡Cuara irá, repano! ¡Cuara irá, repano! ¡Que no se escucha! ¡Cuara irá, repano! ¡Cuara irá, repano! ¡Que no se escucha! ¡Que no se escucha! ¡De galipano para Rusia! ¡Así es! ¡Gracias al financiamiento del gobierno revolucionario! ¡Muchas de las flores sembradas en galipano, ¡ahora las huelen en Rusia! ¡Cuara irá, repano! 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 la reconstrucción del Hotel Humboldt, para que duermas en las nubes en el Guaraira, Repano. 7.55 minutos de la mañana, transmitimos el video desde el metro de Petara, lo que observan a través de las cámaras de Venezuela en la televisión en este momento, es el lanzamiento oficial de un colectivo de jóvenes venezolanos que han conformado Comunicalle. ¿Qué pretenden hacer? Comunicar e informar a través del arte desde las calles de todas nuestras ciudades. Es una iniciativa popular que toma fuerza en el marco de lo que es la formación de la nueva comunicación que promueve el Ministerio de Comunicación y Información a través de la estructura formal y por una parte del sistema bolivariano de Comunicación y Información, pero que también tiene este tipo de iniciativas mucho más cercanas, mucho más alegres y mucho más bonitas para estar en contacto con el pueblo. Vamos a seguir escuchando. Comunicalle 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 Lo que observamos ahora lo han titulado el Mimo Editorial, parte de la propuesta artística y comunicacional de estos jóvenes de Comunicalle. Comunicalle 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 Pero disculpenme. ¿Qué pasó? Discúlpeme, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir reproduciendo esa historia del bonitazón? No, señor, pero esa historia que... Es verdad, es verdad, se lo dije. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Estamos en revolución, estamos en revolución, ¿cierto? Y aquí nos convocaron y nos dijeron que íbamos a hacer una representación, que íbamos a generar reflexión y todo. Y seguimos hablando de Diego Lozada como si fuera un héroe. Cualquiera cree que fue que se pusieron de acuerdo los indígenas y los españoles para que fundara ciudad, no, hermano, no sé cómo fue así. ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? ¿Un asesino de niños, la senora? Ah, señor, esto es verdad. Lo cierto, tenemos que reflexionar. ¿Pero qué propone usted, señor? ¡Cooooooom! ¡Mónica, a ver! Vamos a reflexionar, vamos a hacer otra cosa, vamos a decir la verdad. ¡Comunicalle! 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 Comencemos de nuevo, comencemos de nuevo. Vamos a romper esto. Esto no sirve. Rompe. 25 de julio de 2013. Se cumplen 446 años desde la nada gloriosa fundación de Caracas. Muchos indígenas dieron su sangre, dieron su vida para defender este valle y evitar esa fundación. Muchos fueron los guerreros que pelearon bajo el liderazgo de Huaycaipuro para defender esta tierra, como en la batalla de Maracapana, por ejemplo. Ah, y eso era, eso era bala contra flecha, acero contra acerbatana, despotismo contra honor, imperialismo. ¡Contra revolución! Y en revolución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela le dio sus derechos a nuestros indígenas. ¡Así es! Nuestros niños indígenas tienen derecho ahora a recibir una educación bilingüe. Y también ahora se le van a regresar sus piernas a nuestros indígenas. Así es. ¡Celebremos pues en este día, el día de la resistencia de los indígenas carecas! ¡Aunicón, paparato! ¡Aunicón, paparato! ¡Que viva! Solo nosotros somos gente. ¡Aquí no hay cobardes! ¡Nadie se rinde! ¡Y esta tierra es nuestra! ¡Y que viva Chávez, carajo! ¡Que viva! El mismo editorial haciendo un poco de reflexión acerca de lo que ha sido también el sistema de valores y de formación que hemos recibido desde hace 500 años, podríamos decir. Algunas preguntas que se plantean en este acto, si los medios privados lo saben, ¿por qué no lo dicen? Una crítica que se hace al trabajo de funcionamiento... Esto es comunicar y un aplauso para los muchachos del sistema bolivariano de comunicación e información con comunicación mucho más allá de los medios. Así que felicitaciones a todos y cada uno, ustedes han podido apreciar el trabajo de un grupo de instructores, artistas y también de compañeros comunicadores populares, ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, Caracas, que está de cumpleaños. Pero no un cumpleaños cualquiera, como bien ha quedado claro con esta escenificación extraordinaria. No fue que los indígenas se pusieron de acuerdo con el conquistador español para fundar una ciudad. Esta ciudad, donde estamos parados, vio correr sangre de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos indígenas, que vivían acá plácidamente. No se metían con nadie y no fue un proceso como quien colocó una piedrita fundacional y aplaude, sino que costó millones de vidas. Cien millones de indígenas fueron exterminados en un terrible holocausto. Nosotros hoy, cuando celebramos en efecto la fundación de Caracas, tenemos que acordarnos de esos indígenas. Tenemos que tener conciencia de dónde venimos, no para pasarle factura a los españoles de hoy, que son nuestros hermanos, o a nuestros abuelos blancos españoles también, porque por nuestras venas corre sangre europea también, como la corre del negro, del afrodescendiente que vino de África, pero no vino solo tampoco. Veremos una escenificación, con toda certeza, de los compañeros de Comunicalle, explicando que nuestros abuelos africanos no eran esclavos. Eran hombres y mujeres libres también, que fueron esclavizados, que es otra cosa. Usted nace libre, todo niño que nace es un niño libre, todo niño que nace es un niño real, o es que acaso hay niños reales y niños irreales. Pues bien, sobre estos temas estará Comunicalle en todas las calles de Caracas, de Petar, de Venezuela entera, pregonando conciencia, para que nuestras niñas y niños, nuestros adultos y adultas reflexionen, conozcan las noticias que otros le niegan, conozcan la verdad que se esconde detrás de esas noticias cotidianas, como la que hoy se coloca en el tapete, el cumpleaños de Caracas. Podemos decir con certeza que estamos en Caracas, porque un proceso de conurbación juntó todos estos espacios. En un momento, Petare era un lugar alejado al que se viajaba, ¿cierto? Pero hoy estamos dentro de Caracas, esa gran Caracas que tiene derecho a conocer de su historia, que tiene derecho a un futuro mejor, que viene construyéndose con la Revolución Bolivariana. Nosotros aquí tenemos que hacerle un homenaje al comandante Hugo Chávez, que invirtió los esfuerzos que ningún otro dirigente ha invertido en la reconstrucción de Caracas. A Caracas la dejaron destruida, destrozada. ¿Quién colocó a nuestro pueblo humilde en las faldas de los cerros inestables? ¿Quiénes los empujaron allí? ¿Quiénes trajeron a los campesinos para construir las autopistas, los edificios, las casas? Pero no pensaron en las casas de esos humildes campesinos, que tuvieron que ir a vivir en las faldas de los cerros, en la orilla e incluso en el cauce de las quebradas. Eso es historia, eso forma parte de la historia de esa Caracas que hoy estamos celebrando. Y lo celebramos porque hoy tenemos cada vez más conciencia de nuestra realidad. El pueblo venezolano está cada vez más consciente de dónde viene y hacia dónde va. Por eso podemos decir con certeza que no volverán, no volverán aquellos que empujaron a nuestros pueblos a las faldas de los cerros, que empujaron a nuestros pueblos a vivir en las quebradas. Quiero hacerle un reconocimiento a todos los compañeros que hemos podido conocer el día de hoy, haciendo un esfuerzo extraordinario con nuevas formas de comunicación. No estamos inventando nada. Esto es parte de la cotidianidad de muchos comunicadores populares que se dedican al teatro de calle, que se dedican a pregonar, que se dedican a hacer medios comunitarios y alternativos, que andan con un megáfono o una brochita o un spray con una patineta. Son expresiones que nuestra sociedad tiene. Y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información lo que hace hoy es recoger esa realidad y darle apoyo desde el Estado, para que estos comunicadores sientan que no son voces en el desierto, que no son voces solitarias, que tienen un gobierno bolivariano que los apoya, que los respalda, que los reconoce y que dignifica además su condición. En cualquier parte y en otro tiempo eran perseguidos, criminalizados. Hoy, al contrario, con un gobierno bolivariano presidido por el presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, hoy reciben el apoyo decidido para que esta pequeña muestra, que hemos visto hoy, se expanda por toda Caracas, por toda Venezuela. Felicitaciones, felicitaciones a esa Caracas revolucionaria, a esa Caracas resuelta a construirse sobre los cimientos de su historia. Y vamos a ir con estas acciones comunicacionales al encuentro de nuestros hermanos, aquellos que estén confundidos, que sientan que son prisioneros de lo que han construido el poder mediático, que ha lamentablemente influido en el ánimo, en el espíritu de hermanos nuestros, que los han llevado a votar contra sí mismos, a respaldar opciones que lo que representan es la muerte, la destrucción, la desesperanza. Nosotros vamos hacia ellos con nuestra mano extendida, con nuestra visión de lo que puede ser nuestro futuro, que los incluye a ellos. Nuestra visión no es la que pregona la derecha corrupta, esa derecha que anda reuniéndose con expresiones más abyectas de la derecha continental y mundial, como es Pinochet. ¿Ustedes saben quién fue Pinochet? ¿Están conscientes? Bueno, hay gente que anda buscando la experiencia de Pinochet para traérsela aquí a Venezuela, porque sienten que no hay otra vía para acabar con la revolución que sembró Chávez. No ven otra vía para acabar con Chávez, porque le tienen pánico a Chávez. Una persona que ellos dicen que está muerto y que no va a volver del más allá a resolver nuestros problemas. Bueno, déjenme decirles que si en algún momento alguien pensó que Chávez se había ido, les tenemos una buena noticia. Y es que Chávez ha vuelto. Chávez está aquí con el pueblo venezolano, están petares, están comunicalles, están los comunicadores populares, están la señora y el señor que construye su destino, están los jóvenes que tienen derecho a un futuro. Chávez no se ha ido, Chávez está aquí. La lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Miren, ¿y ustedes saben dónde vive Chávez también? ¿Quién? En ese camión, en ese camión de voluntad que ha estado el gobierno bolivariano echándole a esta construcción de este país. Ahí vemos al gobierno bolivariano echándole un camión de voluntad por el camino de Chávez con el pueblo de Chávez. Y no van a salirse con la suya aquellos que pretenden descarrilar ese camión y acabar con el camino de Chávez, que es el único camino posible para que nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras nietas tengan futuro. Porque estamos aquí por ellos, construyendo el futuro de la patria, construyendo el futuro para nuestras hijas y nuestros hijos. Tenemos una ciudad que no se merecen nuestras hijas e hijos. La ciudad que nos dejó la Cuarta República, caótica, que no pensó en el pueblo, que no pensó en los accesos, en la movilidad, en los servicios de salud, en los servicios de educación, que dejó destruir a este país. Y lo mejor de esa ciudad está por venir. Lo mejor de Petare está por venir. Lo mejor de Venezuela está por venir. Desde el centro de esta Caracas histórica se alumbra el ejemplo. ¿Ustedes han podido ir a la Plaza Bolívar de Caracas? ¿Ustedes han podido ver el casco histórico, lo hermoso que está? ¿Conocen la ruta nocturna? ¿Donde usted puede caminar a las 12, 1 de la mañana, por el frente de la Casa Natal del Libertador, pueden ir a disfrutar de una obra de teatro, de un concierto, tomarse un chocolate a las 1, 2 de la mañana? Díganme ustedes, ¿dónde aquí en Petare se puede hacer eso? ¿Por qué no hay una ruta nocturna aquí en Petare? ¿Por qué no hay unos espacios recuperados para el pueblo aquí en el estado Miranda, en Petare? ¿Dónde se pueda caminar con expresiones culturales? Mientras el presidente Maduro, el hijo de Chávez y los ministros de Chávez y los funcionarios de Chávez andan echándole un camión de voluntad, el gobernador y el alcalde andan echando carro, echando carro haciendo turismo, echando carro tratando de tumbar a la revolución bolivariana. Díganme tú, el tal alcalde mayor, habría que hacer un concurso para ver cuántas páginas del pasaporte tiene limpia, porque se la pasan en una sola viajadera. Un concurso, a ver quién adivina cuántas páginas tiene el pasaporte del señor alcalde mayor sellada y cuántas las tiene limpias. ¿Cuántos pasaportes tendrá ya llenos de la viajadera que tiene? Y no para apoyar a la ciudad, porque si tuviera que esos viajes tienen resultados para el pueblo, pues bienvenidos sean, como los tienen los viajes que hizo Chávez. ¿O ustedes creen que Chávez viajando por el mundo no le hizo bien a Venezuela, trayendo a los médicos cubanos, trayendo la cooperación de los iraníes, de los bielorrusos, de los españoles, de los franceses? Los viajes de Chávez eran productivos para el pueblo, como lo son los viajes de Maduro. Pero estos señores van a hablar mal del país o a pasear, a echar carro, porque de paso no les gusta echar carro por aquí. Les encanta Nueva York. La señora. ¿Por qué no paga? ¿Qué es lo único malo, Ricardo? La señora. ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga? Bueno. Ok. Ustedes son caraqueños, ¿verdad? Sí. ¿Paraqueños y caraqueñas? Felicitaciones. Felicitaciones porque ustedes, caraqueñas y caraqueños, están celebrando este aniversario de esta ciudad en la calle, hermanados con el pueblo, mirando a su hermano, a su vecino, a su prójimo, como eso, como un hermano. No lo ven como un enemigo. ¿Ustedes ven aquí a algún enemigo? ¿Ustedes sienten que podemos construir la paz? Bueno, ese es el objetivo final, la construcción de la paz. Entonces, vayamos al encuentro de aquellos que no creen en la paz y convenzámoslo que el único camino para la paz es la justicia, es la construcción del socialismo bolivariano, de la patria nueva que merecen nuestras hijas y nuestros hijos. Estos 446 años de la ciudad que nos sirvan de reflexión, que no vamos a celebrar acríticamente este aniversario de la ciudad, que hacemos un homenaje a nuestros indígenas sacrificados por los conquistadores españoles, que hacemos un homenaje a los negros africanos, que eran libres, no eran esclavos, fueron esclavizados por el conquistador. Luego de 500 años, tenemos conciencia de que ese hombre que cumplió 230 años el día de ayer, el gran niño Simón, pues nos libertó junto al pueblo para construir una patria distinta, una patria independiente, que no renegamos de nuestra sangre española, que estamos orgullosos también de nuestros abuelos, pero no del genocidio que cometieron en nombre de la corona española, que estamos conscientes de que en nuestra sangre está resumido lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de aquel tiempo. Que el padre José María de las Casas, que denunció el genocidio indígena, es un español digno que lo llevamos en el corazón, y que los españoles que viven en nuestras comunidades son también nuestros hermanos, pero que no vamos a aceptar que más nunca imperio alguno profane el suelo sagrado de la patria, que no vamos a aceptar más nunca que nos tutelen, que nos digan lo que debemos hacer, que no tenemos derecho... que no tenemos el derecho de ignorar el sacrificio de nuestros abuelos. ¡Te multiplicó! ¡Chávez no murió! ¡Te multiplicó! ¡Te multiplicó! ¡Te multiplicó! Le faltaríamos el respeto a nuestros abuelos, a nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros abuelos, si nos dejáramos nariciar por algún poder imperial, si tuviéramos que pedirle permiso a algún poder imperial para tener una política exterior independiente y soberana como la que tenemos hoy, si tuviéramos que pedirle permiso a esos poderes del mundo, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para pagarles las pensiones a nuestros viejitos, chicos, que hay países donde están eliminando la seguridad social, donde están privatizando la educación, y nosotros no le pedimos permiso a nadie para que en Venezuela la educación sea pública y gratuita, y para que cada vez haya más viejitos pensionados con una pensión digna y decente. Yo sé que hay muchos que están desesperados, ¿verdad? Porque aspiran a su pensión ya, ¿cierto? Bueno, el gobierno bolivariano no va a detener, por más que hagan esfuerzos, no va a detener el legado de Chávez. Chávez nos dejó la gran misión en amor mayor, nos dejó las pensiones, y eso nunca se va a desmantelar bajo el gobierno bolivariano. Pregúntenle a los señores de la derecha, que tienen una preocupación permanente por complacer al Fondo Monetario Internacional. Pregúntenle en Europa, en España, ¿qué están haciendo? En otros países donde deciden encarrilarse con el neoliberalismo. Lo primero que eliminan son los derechos de los trabajadores, y eliminan las pensiones, y eso de imaginar una educación pública gratuita es una mala palabra. Para eso, para contar esa verdad, está Comunicalle. Yo felicito de nuevo a los muchachos de Comunicalle, los invito a multiplicarse con los comunicadores populares. Invito a todos los comunicadores populares de Petare, de Caracas, de toda Venezuela, que tengan inquietudes escénicas, que tengan capacidades histriónicas, que quieran comunicar más allá de los medios, a que se enrolen en esta iniciativa. Porque la comunicación no son los medios. La mejor y la más efectiva comunicación es la que hacemos cara a cara, mirándonos los ojos, tocándonos, sabiendo que somos seres humanos, y que no hay un señor, un señorón, dueño de un medio, que nos va a filtrar lo que es verdad, lo que es mentira. Así es. Así que, muchas gracias. Que viva Comunicalle, que viva la comunicación popular, que viva Petare, que viva Caracas, que viva la revolución bolivariana, que viva Chávez. La mejor comunicación es la que se hace de frente, cara a cara, tocando al pueblo, eso es lo que ha dicho el ministro Ernesto Villegas en este lanzamiento oficial del movimiento Comunicalle, y un movimiento de comunicadores alternativos, comunitarios, artistas, que van a estar en todas las calles del país, con este tipo de iniciativas, diciendo la verdad, que los medios de comunicación tradicionales, por lo general, ocultan, sobre todo con intereses netamente políticos. Es la información, nosotros vamos a volver al estudio, con más de toda Venezuela. Adelante. Sí. Bien, muchísimas gracias, Jordán Rodríguez, al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y por supuesto a las comunidades que se dieron cita allí, en Petare, en el estado Miranda Comunicalle, una propuesta, un proyecto que surge para sacar la información de los medios de comunicación, llevarla a las manos del pueblo.